hola amigos cómo están espero que le estén pasando muy bien les cuento que hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en la radio y grabé la conversación que tuvo oscar pineda con el consul de méxico juan sabines si bien es cierto esta entrevista es un poco extensa casi una hora de repente un poquito más es muy interesante que la puedan escuchar de principio a fin ya que tiene información súper importante para todas las personas extranjeras que viven aquí en la florida antes de poner la entrevista quiero hacer un comentario yo vivo aquí en orlando cuatro años y medio en realidad ya me voy por los cinco pero la pregunta es qué es lo que hace el consulado peruano para todos los peruanos aquí en este estado yo sé que el consulado se encuentra en miami y sé que por por esas zonas y hacen ciertas actividades dentro del consulado pero la pregunta es qué es lo que hace en todo el estado para nosotros los peruanos y en realidad para la comunidad latinoamericana y toda la gente extranjera porque creo que es bueno colaborar con con toda la gente de fuera del país no esa es esa es mi pregunta y la quiero dejar ahí qué es lo que hace el consul peruano por todos los peruanos aquí en este estado bueno les dejo la entrevista espero que la puedan escuchar de principio a fin y me dejan sus comentarios y bueno me voy pero ya saben suscríbanse al canal deben muchos likes y disfruten la entrevista nos vemos bueno aquí estamos con el consul Juan Sabines acaba de salir de una entrevista ya la van a ver más adelante la verdad que está muy interesante tiene que verla y lo felicito por todo el trabajo que está haciendo lo suelo en esto no no conozco mucho su historia pero de los poquitos que he podido escuchar en este momento que lo he conocido de verdad que es admirable porque se ve que usted se preocupa mucho por las personas y la verdad que es de admirar este y de verdad que qué recomendación le puede dar a los latinos y mexicanos que están aquí en los plazos en los y bueno el comentario el consejo es acercarse a su consulado el denunciar siempre los delitos que no se es importante que si eres víctima de cualquier crimen de cualquier delito vayas y denuncias es importante y en el consulado a los mexicanos es importante que si eres víctima de cualquier que no se puede ver con los mexicanos nos ponemos abogados todo lo que haga faltar para que puedan llevar a buen término esta decisión genial bueno yo le agradezco todo eso que hace con todos los latinos y los mexicanos y ya que sube yo le invito a que se suscriba al canal dejado usted un gusto por supuesto que si ya estoy ahí un gusto haberlo conocido muchas gracias por su tiempo que tal como están bienvenidos aquí a la programación de la mejor 1340 en este miércoles a 30 de noviembre guau que rápido se va el tiempo un día muy importante para todos los mexicanos el día de hoy y nuevamente con nosotros el consul de méxico y llegando corriendo efectivamente hoy se celebra la revolución mexicana es el día de la revolución mexicana pero aquí en orlando fuimos a la UCF esta semana internacional de estudiantes de UCF y afortunadamente dedican un día de los cinco días de la semana un día dedicado a méxico después tienen más de 40 países estudiantes de cuarenta países claro y bueno el miércoles 20 de noviembre elegimos para que fuera el día de méxico ahí en UCF un saludo a natalie chandilla todo el equipo de de la de global campus de UCF y bueno ya expusimos pero nos presentamos digamos en las transformaciones que tenemos nuestro país claro empezando la independencia la reforma y hoy que se celebra la tercera transformación que fue la revolución mexicana que los estudiantes preguntaron sobre zapata lo cual fue muy bonito la intercambio las coincidencias a pesar de 100 años de distancia enormes conocidos con zapata también estuvo David Peñaflor que llevó música autóctona prehispánica la verdad que estuvo fenomenal estuvo mariachi estuvo bailarinas estuvo fantástico de valería tatuórico aquí en orlando mexicano bueno y nos seguimos platicando con los estudiantes de la cuarta formación en cabeza del presidente andrés del observador la gente está muy enterada me capí que es el presidente que más quedó en la historia de méxico eso sí están muy claros en y de pronto también este los ojos puestos en méxico no en méxico están enterados aquí que es bonito que estén enterados de nuestras fechas importantes y de todo lo que viene pasando y de todo lo que viene aconteciendo como el día de hoy 109 aniversario de la revolución mexicana contentos y felices y aparte del movimiento que se trae este a tu llegada aquí a la ciudad de orlando florida que empezamos a ver pues ya por todos lados no como este méxico reactivado aquí en el centro de la florida este en diferentes condados por aquí y por allá ahorita nos llamaron de clearwater que te quería saludar y bonito porque pues la gente sigue teniendo una respuesta increíble de lo que se hace aquí no como por ejemplo la presencia de méxico en el ucf y del festival de cine mexicano también que está por allá por donde traje y de todo lo que viene pasando exactamente es muy muy emocionado con la respuesta de la gente que más se mete un gran respaldo de la cancillería porque así no ha sido verdad estamos aquí activando con la cubana mexicana y bueno un saludo vamos a estar allá este fin de semana hacemos el consulado móvil vamos a estar en el salón girasol si gustan ya los esperamos en el consulado móvil llevamos todos los servicios que tú conoces en insistiendo en lo de ucf de que también nos reuní con el director de la facultad de ingeniería una eminencia por lo que vi y está platicando de hacer intercambio académico con méxico y latinoamérica en general hay una propuesta de global campus de 150 becas para latinoamérica lo cual es formidable así que hay méxico pero van a tener que competir en las becas que vale la pena de hacerlo y toda latinoamérica y bueno practicamos también de estas ingenierías donde ellos proponen intercambio académico para que las las escuelas que tengan ingenierías afines a la que tiene que ser puedan estudiar un semestre aquí en florida y o bien y estudiantes de florida un semestre de méxico que pueda ser una universidad o una empresa guau de méxico que este es famoso también por la automotriz por la industria aeroespacial que tenemos también en querétaro en puebla de nosotros ha crecido muchísimo y bueno el cierre fue espectacular con lo con el mariachi con la astronomía sigue la fiesta ya vamos hoy es el tercer día de la muestra de cine avances interesantes pero una pausa antes de que continuamos úsalo para toda la gente que nos está viendo a través del facebook live a través de con su mes que buenos han tenido muy buenos resultados también y para las plataformas aquí a través de la mejor 1340 que es tuning y ahora con la este alianza que se acaba de hacer con univision network que es euforia radio si tenemos una llamada desde que cura adelante buenas tardes cómo estás hola buenas tardes de audiencia adelante buenas tardes y estamos al aire el trabajo que hace es impecable es un gran ser humano y qué bueno que regresó acá la unión americana para todos los ciudadanos principalmente de este lado de florida que es donde más estamos en el estado de marco se trabaja en el campo, en la construcción y qué bueno que regresó y este y el trabajo que ya empezó a hacer es impecable como siempre y a pues aprovecho para darle nuevamente la bienvenida al señor cuento de la cabina gracias mi querido leo mi amigo este ya tú tú hiciste las cartas para que regresáramos gracias leo y bueno ya nos vemos allá en clearwater fíjate que en clearwater se dejó de ir este año no sé por qué se dejó de ir este también de diciembre vamos a estar allá que es el último hombre del año que programaron lo pasamos a clearwater porque ahí es donde más mexicanos hay y precisamente leo que es un fundador de la federación hidalguiense es un líder de verdad nato es un líder que tiene ciudadanía americana ciudad mexicana que es un luchador social que ha sido a su comunidad a capa y a espada de verdad un líder de lo que uno quisiera tener por todas partes y bueno él ha sido uno de los gestores de esta causa y estamos para servirle a la cadena de clearwater a los hidalguiense de allá de toda esa región que es la más numerosa de mexicanos los hidalguiense en florida y en clearwater tenemos más mexicanos en toda florida es en clearwater bueno en esa región en piñanas todo ese condado así que ya ya vamos a estar ya los invitamos a todos en el salón girasol este pues qué bueno consuelo también para para este mandarle un gran saludo por parte del gobierno de la estabilidad porque siempre está al pendiente de lo que están haciendo acá este nuestro consular es qué bueno que aprovechamos de que se nos da esa oportunidad de que tú y ustedes 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 a trabajar por la comunidad como usted mencionaba acá es donde están las mayores comunidades de la gente y este pues no no hay más que decir sino que darle la bienvenida y a trabajar cuando sabe que la federación cuenta con usted y usted cuenta con la federación para lo que se ofrezca aquí la idea es trabajar es no más importante el trabajo es lo que vaya a votar así es trabajar para la gente trabajar para la gente como tú lo has hecho mi leo querido así que ya nos vemos en toda la comunidad hidalguiense a toda la federación y tú de estar muy bien impecable que ha dado resultados y qué bueno que el gobierno de tu estado esté pendiente entre lo que tú haces porque líderes como tú no hay por todas partes y todo eso es un líder muy leal con ellos y con la causa que tú es encabezado con toda tu gran comunidad a quienes nos comprometemos a servirle que como tú dices hay que trabajar a eso nos dedicamos y las y hechos no palabras ya nos dijiste que no había habido en este año pues ya vamos dos veces este año para allá lo que queda allá nos vemos luego un abrazo con cariño a toda la familia gracias saludos un saludo fuerte para toda la comunidad hidalguense que siempre está con nosotros apoyándonos aquí en la radio siempre nos siguen gracias que estés bien gracias no si es tremenda esa comunidad es enorme y tiene muchas gestiones y tiene mucha participación sabes que me gusta mucho ya han logrado al alcalde de kilowatt han logrado que haya programas especialmente para personas sin documentos han logrado que haya créditos para trabajadores para poder un negocio aunque no tengas papeles o sea eso realmente es una es una lucha de todos los días y se ayudan unos a otros llevan 30 años o más la verdaderamente es gente admirable yo los aprecio y admiro muchísimo y son los mejor organizados ahorita está ya este también tal y como se ha de estar con los de guanajuato y también en casa chiapas claro me tocó fundar otra etapa de mi vida en tampa también por supuesto mi reconocimiento y mi cariño y tiene resultados y tiene resultados y eso es bonito no lo que estamos viendo dijiste algo muy importante estuvimos en la sombra por varios meses la verdad no méxico no aparecía por ningún lado este y qué bueno que llegas porque en estas dos semanas que ha estado se ve el movimiento de todo lo que está pasando tanto en el consulado con los consulados móviles por las actividades donde méxico vuelve a hacer presencia y eso es muy importante para la comunidad porque la comunidad sigue preguntando la comunidad sigue queriendo tener información la seguridad de al consulado pues prácticamente como una cobija grande no así es mi cariño que esa semana yo sé que a muchos de mis compañeros no les gusta que atendamos tanta gente pero hemos abierto puertas así lo tenemos puertas abiertas la gente podría ver al consul a su oficina y no va a tomar con una sola puerta o sea no ve una sola puerta entre la puerta principal a la oficina del consul y por lo general estoy en atendido a la gente en promedio de 90 personas 85 90 a veces 100 ayer fueron más de 160 personas 160 pero antes de que te interrumpa creo que has logrado hacer algo muy importante por humanidad agarrar a la gente mucha gente que son de ellos afuera del consulado me decían si hay que hacer cita si estamos familiarizados uno no estamos familiarizados pero nuestro sistema de trabajo es muy diferente muy diferente o sea nos paramos a las cuatro nos paramos a las tres dejas ir a trabajar no te pagan o si no vas a trabajar pues prácticamente como dicen aquí te corren y es muy complejo la gente que realmente es la que trabaja en el campo la que trabaja en la construcción la que trabaja en la industria y yo creo que es un logro no llegar al consulado y bueno que pasa les incita no te estamos dando la oportunidad de que este ayudarte con tus trámites o lo que sea claro tener la gran ventaja atendemos a todas las citas a todos los que estén necesitados por supuesto yo explico que se haga la gente y están las ventanillas para la gente con cita sin embargo como usted es por la humanidad por congruencia con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde él es un presidente humanista es un presidente que prometió hacer los posulados una procuraduría de defensa inmigrante en congruencia también que se van a celebrar yo no me atrevo a decir a la gente no necesita por dónde vino como tú dices hay gente que viene ayer llegó a una señora de Tallahassee llegó pagando 900 dólares para llegar a Orlando y decirle ¿sabes qué? como necesitas te vayas señora no se puede hacer eso como que hay gente también que viene de varias partes y menos de un estado que acaba de un aliento inmigrante donde le da facultades a las policías de hacer labores de inmigración de AES por lo tanto por seguridad de los profesionales se atienden a todos se escucha a todos y de tal caso como por ejemplo ya vimos escucha a Wodaka que él iba a ser totalmente normal y ya lo pasamos lo ayudamos económicamente gracias a un presidente para que pudiera renovar a Wodaka también tengo otras personas conductivas de violencia hay que estar ahí exactamente hay que estar ahí para escuchar la gente cree que va a consular únicamente a sacar su pasaporte o matrícula estamos ahí para escucharlos la gente va y nos denuncia violencia doméstica casos de graves de trata de personas que ha habido también en su momento la gente va a hacer quejas de derechos laborales se quiere entrar de los derechos de inmigración igual que de alguna algún alivio migratorio y la gente no lo sabe entonces para eso está consulado es la casa de los mexicanos y esa es la instrucción del presidente estamos haciendo nada más haciendo congruencia con lo que determina su presidente de la república insisto ha dicho que los confinados deben ser procuradurías de la defensa de los migrantes y eso estamos dedicados al 100% de mi tiempo a eso me dedico te mando saludar toda la comunidad de venezolana colombiana y de otros países peruana y una persona cada de venezuela nos manda un inbox aquí rápidamente se llama michelle dice es súper el programa te felicito el consul estoy escuchando lo que dice el intercambio entre estados unidos y méxico que es muy importante me llama la atención lo de las becas y los eventos que méxico tiene aquí en la florida central y el programa que tenga una comunicación directa con él con su cónsul me gusta la visión de cómo ves las cosas saludos para la gente colombia muchas gracias venezuela y colombia en ganado aquí hay una comunidad peruana venezolana que la persona ha crecido enormemente la colombiana y pero solamente consulados de colombia y méxico hispanos y de haití y de otro computador en orlando sin embargo hemos hecho una buena alianza para poder atender de alguna forma a toda la red latina a toda la red hispanas no somos estudiantes obviamente los pasaportes matrículas exclusivamente son para mexicanos pero el servicio en la parte de la ventana de salud quien llegue no claro está ahí una una borrícula yo no no en las dos es un hecho universal llega gente y se ofrece que yo estoy con su boca pero este me pueden tomar la glucosa la presión este que las vías que hace ya ni sobre temas de autismo y no vamos a dar la puerta a nadie van a ser todos esos temas que tú conoces hemos visto que hace la verdad de salud en méxico es para todos bienvenidos todos y también los temas de costos derechos también los temas que también se dan difusión en materia educativa ahorita está la semana de educación la inauguramos el lunes donde tenemos una enorme comunidad estudiantil está ahí hasta la UCF está el 7th college está una gran cantidad de universidades de instituciones académicas ofrecen servicios y más gente de muchos países y latinoamericanos y nuestros eventos son para toda la comunidad o sea por ejemplo lo del cine de mañana que es gratuito el cine de mañana que es gratuito el cine no estamos haciendo exclusión para mexicanos es un evento de méxico para todos de acuerdo si dejamos claro que es de méxico que lo que distingue a méxico es que es incluyente méxico no esconde a nadie méxico da cingo méxico es una casa de todos eso es lo que se ha demostrado en estos últimos meses ya en un año que lleva el señor presidente al frente de nuestro país y bueno pues insisto es congruencia y aquí ya aquí se ha visto no también se ha visto como la gente pues se identifica mucho todos los países con nosotros y bueno y los hemos visto en actividades y que bueno la ventanilla de salud es algo bien importante que ha crecido que ha dado fuerza y ahora se une a este eslabón bueno lo que es la ventanilla financiera también que no lo dudo que es algo muy importante para toda la gente que todavía pues a estas alturas hay gente por una o por otra razón siguen este teniendo sus ahorros debajo del colchón así es así es eso también son vulnerables los asastos y hace como un mes una persona mexicana nos llamó bueno se le metieron a su casa y le pusieron una de esas sabían que tenía el dinero en el colchón y bueno se lo robaron y qué bueno que es porque hay bancos que ya aceptan la matrícula por su lado donde tú puedes poner tu ahorro en un banco aún pero los casos que la gente ya sea deportada o no lo pierde no lo pierde dejo beneficiarios siempre es factible y el banco no de información de inmigración los que la pido de investigación judicial por lo tanto es es importante que la gente tenga la cultura del ahorro que puede llevar dinero al banco y ahí es el seguro también digamos de por ejemplo UCF hay problemas para estudiantes aún sin documentos de UCF hoy lo platicamos no te dan el título hasta cuando te regularices pero puedes estudiar sin documentos migratorios no te lo piden o sea eso es algo algo que hoy platicamos y que la verdad se admira esa parte humanitaria donde dice no pues no le vamos a dar el estudio a nadie que si podemos darles estudios no podemos graduarlos hasta que no se declaricen es una realidad pero bueno ahí habrá forma de hacerlo porque la educación no debe detenerse la gente debe seguir preparando y bueno informar la informar la claro y es otro de los temas que hoy hablaba hoy fue el arte del mayor de michael hoy nos acompañó fue al evento de méxico lo cual me dio mucho gusto de parte del chef de parte del alcalde ahora el mayor de michael lo apreciamos mucho y bueno él en lo que decía es que en en orange la policía no es el amor de la inmigración donde la gente puede denunciar cualquier cosa que ocurra claro ese tipo de asaltos tipo de robos y hay que ver según cada condado hay que denunciar donde tenemos más en poca ahí está es un tema bien extenso porque bueno viene muchas cosas aliadas de eso pero nos vamos a platicar ahorita saludamos a la gente que nos ve en las redes sociales en vivo a través de el facebook live del consulmex de orlando que vamos a ahorita también las plataformas sociales y también el whatsapp ya tiene y también aquí a través de la mejor 1340 que estamos saliendo por salir de 96.1 en fm también y las plataformas que es tuning y ahorita la alianza que hicimos con univisión network radio uforia radio que nos están sintonizando también mandamos saludar toda esa gente que nos sintoniza por uforia radio en univisión y nos escuchan en carolina del norte y de hecho tenemos una sorpresa medio sorpresa que tengamos en la línea a este señor que ha trabajado durísimo nos escucha en carolina del norte durísimo él es músico y joven bueno viene de una generación de músicos y él se ha hecho que ve lo hace cumbia entonces ha tenido con este bastantes felicitaciones de que hizo la cumbia y aliza aparicio la cumbia de ruby ha hecho cumbias virales y cuadrón lo mandó felicitar entonces de repente como escucha el programa y te escucha este a ti juan sabines pues hizo la cumbia del consul bueno saludamos a los buenos amigos y felicitar con un hecho inédito que se regresa y por entonces tenemos una perfecta jaja no muchas gracias el cumbia que honor conocerte en sea por por radio ya espero que vengas a florida no este por favor no dejes de invitar a tus eventos a tu show te apreciamos mucho te admiramos mucho muchas gracias y gracias a ustedes por el trabajo que está haciendo aprendiendo y por ahí está un humilde de reconocimiento verdad porque yo estoy ahí al presidente este o la que le guste y que a la gente también le guste y ojale que este lo disfrute porque es un campeón muchas gracias muchísimas gracias nada más cumplimos el señor presidente de la república así que muchas gracias el cumbia te agradezco mucho ya por haya escuchado algo te agradezco muchísimo un abrazo fraterno y espero poderte pronto en persona para la gente de persona gracias gracias mister cumbia bueno que se comunica aquí a los estudios bueno es un talentazo es un talento fíjate que a mí me cayó de sorpresa porque pues escucha los programas y de todas partes te mando saludar muy bien y empezó a recopilar cosas así con la letra y de repente y bueno el resultado fue increíble no muchísimas gracias además lo admiro mucho yo ya sabía de él yo soy su seguidor pero bueno no 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 tenía gusto conocerlo no tengo gusto conocerlo espero conocerlo pronto por favor avístanos con usted por acá a florida y si no vamos a verlo también allá bueno lo bueno que te sintonizan en carolina del norte si no escucha el programa de todas partes te mando saludar lucy valdivia también a quien crece enseguida muchas gracias lucy un beso estuve con este fin de semana también y lo que estábamos viendo de los regresando al tema de lo de la gente que tiene miedo a denunciar tiene miedo a ir a un banco a depositar porque no tienes una licencia no tienes una identificación a veces no y precisamente es eso no no denuncia la violencia doméstica porque por miedo a la policía que ahora pues con esta ley que pasó está mucho más fuerte ya la piensa no es el labor que estamos haciendo mi capítulo de hablar con los oficiales y esto la mayoría no hay problema la mayoría si hay un caso de violencia doméstica denúncielo señora si me escucha vaya usted con la policía y denúncielo puede ser el caso me han dicho los abogados yo no soy abogado ni de tipo consejos pero si le pido que vayan a hacer la denuncia con una certificación es posible lograr una visa U es una posibilidad de lograr una visa U o una visa T según el caso de la agresión o del tipo de tráfico que estén haciendo de personas ahí en algunas regiones así la gente no sabe que eso le puede dar un estatus migratorio adecuado la gente lo ignora muchas veces y tiene miedo vea vive en la casa con el esposo o la pareja que lo está golpeando está golpeando y vive en la oscuridad y sale a la calle y ve a la policía y dice que lo va a deportar y vive en la oscuridad es el grupo más vulnerable la mujer migrante indocumentada indígena porque además luego ni español saben hablar es el que tiene mayor riesgo y precisamente a ellos estamos dedicados a buscar esos casos vamos a ir a los campos los viernes a este viernes a dónde vamos a ir a qué campo a Plan City vamos a ir a buscar a los trabajadores del campo para preguntarles si saben de casos de tráfico humano si saben casos de violencia doméstica para ir a buscarlos para escucharlos eso vamos a hacerlo ya por lo menos los viernes vamos a salir al campo a ver a las películas donde está la gente donde no va con su lado porque está trabajando la gente va por su pasaporte nada más a veces no entonces vamos a ir a escuchar pero el entorno es otro el entorno es otro quiero ir a verlos en su lugar de trabajo donde están trabajando y hablar con ellos a ver cómo es que está pasando que están viviendo pues donde se genera todo no ahí se genera todo no no lo dudes que haya abusos los hemos visto que haya trata que haya todo no si la gente necesita el pasaporte mucha gente no les pagan lo que les dicen o no les pagan nada o bien los obligan a hacer favores favores entre comuniones sexuales o acosos que soportan las niñas o mujeres que no tienen por qué tolerar en ningún momento entonces el 25 por ciento vamos a un evento desde la de la de la de la de la de la de las mujeres en el consulado a las 10 de la mañana y bueno esta esta esquina es para eso para detectar lo que está ocurriendo y que la gente nos platique de nueva voz en confianza a solas no que pueda abrirse y ojalá nos sepamos pero si usted sabe de un caso denúncielo a la policía es importante hacerlo y avísenos nosotros podemos poder darles un abogado le podemos tener asistencia legal asistencia psicológica podemos darle muchas formas de asistencia y darle en todo su proceso de sobre todo de este tipo de casos de violencia doméstica y de trata de personas de human trafficking que bueno nosotros me imagino que las de conocer y llevamos una persona al programa que este desde los 12 años trabajaba aquí en el tomate que conoce todos los tipos de tomate, crecimiento de tomate fue abusada y ahorita bueno prácticamente ya trabaja en la NASA de aeronáutica y de ingeniería en aeronáutica y tiene una historia muy pero muy interesante de todo lo que tuvo que pasar toda esa gente que trabaja en los campos en diferentes piscas y bueno pues por eso te digo que no lo dudo que haya algo, así es, que haya algo y que son, con su lado ¿cuántos condados son los que tienen 54? 54 condados, así es, todo es el centro norte de la Florida, estamos hablando de un gran trabajo, varía de Tampa, todo el norte, todo el pan dejando en la área, es tremendo, bueno aquí llegó una mexicana, una chiapaneca además que vivió un infierno, sacó un libro, precisamente mañana que es la clausura y la premiación del festival de cine, ella va a estar ahí, viene con un actor, que viene de México, ¿cómo se llama tú? José Ángel Vichir, viene, está llegando, está llegando el actor famoso de la Ignacia Vichir y va a estar mañana y contigo seguramente para la premiación y viene una película mexicana que se llama. Que los invitamos a todos, a que apoyen estos eventos para seguir porque, ahorita hablamos del libro, este tipo de eventos son importantes cortometrajes, porque traen un mensaje muy fuerte los cortometrajes también, ¿no? Lo que se pueden decir en dos minutos, entregues en uno, son increíbles de la verdad, ¿no? Así es, todos los cortometrajes que participaron son hechos por mexicanos o donde participó algún mexicano, así que es una creatividad inmensa, la mayoría son de Full Sail, de Let's Avenue State College y también de México, mandaron varios cortometrajes, los jueces son de aquí y Estrella Medina, que es una productora mexicana, muy reconocida, ella también está poniendo como jurado. Yo sí los he visto, yo creo que hemos pedido nada más, ni sin la afán de censurar, porque no, como es familiar la cosa, que no vayan a poner ahí cosas que no puedan ver los niños, pero bueno, sí se respeta el mensaje de lo que están presentando los dos cortometrajes. Y en la película estelar, la película invitada es Quildón de Niebla, es una película mexicana, que es un reloj de toda abogada, tengo entendido, y bueno, los vamos a ver la mañana, va a estar Bichir acá. Y ese mismo grupo, la iniciativa de Estrella Medina y también de la producción de Bichir, quieren hacer la película de Flor Turcio, en la vida de Flor Turcio, esta mujer que te platicaba, que es chiapaneca, que fue víctima de tráfico, víctima de trata, en Chiapas, en Tijuana, en Arizona, bueno, una historia tremenda, llegó al consulado y afortunadamente tuve la oportunidad de hablar con ella, de conocerla, y bueno, ella tiene un libro de su vida y seguramente vamos a tenerla en la patria grande, la historia como testimonio. La tuvimos aquí el año pasado, muy interesante, la señora se quebró, estaba llorando por eso, sí, 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 muy profundo la historia. Así es, yo no sé hasta cuándo se llega a superar, si es que llegó a donde se llega a superar todo lo que vivió, porque la obligaban con la amenaza de no volver a ver a sus hijos, a que se prestara a la prostitución, a su servicio, dice ella en su libro, dice, hay días que yo no sé ni con cuántos estuve, cuántos hombres estuve, hasta que llegó uno que le dijo, y cómo que te dedicas a la vida fácil, vida fácil, cómo, vida fácil, estaba siendo extorsionada, ella tenía que prostituirse mientras los hijos estaban escondidos, y su único pago era hablar con ellos una vez al mes, una vez a la mes, una vez en la historia de ella, que la aplodamos, y también decirles que ella ya está, me dijo Flor, yo no tenía confianza en México, en el gobierno de México, porque yo pensé en denunciar, el tema del tráfico fue en México, ahí empezó, yo no sé si iba a denunciar, porque yo vivía en Tijuana, la misma policía estaba al lado de los traficantes, de personas, entonces yo no me atrevía a denunciar, pero me da confianza el nuevo gobierno, me da mucha confianza en el presidente observador, y voy a atrevir a denunciar, y fue a México a denunciar, fue a México a denunciar, estaba yo desde con su defecto, en la época previa, designado, cuando fue a México, y ya, vamos a que esto se termine, que estas redes de tráfico humano, que son internacionales, son transnacionales, se termine, por lo menos aquí vamos a estar un pendiente de detectarlo, y mucha gente no sabe, tendrá un caso de trata, piensas que es un grupo de personas que nos tratan ahí, en un camión, que ni hablan, que ni hacen ruido, y seguramente están todos asignados, seguramente puede ser un caso de trata, si no tiene usted la forma de reconocerlo, pues avísenos, avísenos y a visitar a la policía, desde luego, aquí en Estados Unidos, y en cualquier parte del mundo, y miedo, y aparte, estar en otro país, está ese vulnerable, y aparte de todo eso, este mensaje de esta escritora que tuvimos aquí el año pasado, va a ser un pequeño escalón, para algo muy grande, la verdad, porque eso, pues, la gente sigue teniendo miedo, uno, por lo de la policía, denunciar, dos, también porque tienen la necesidad de trabajar, tienen la necesidad de trabajar, de sostener a su familia, de muchas cosas, y el miedo, ¿no? Entonces, ella llegó aquí, este, no por, no por trabajo, ¿verdad?, sino porque, por amor, porque el esposo, digo, nos vemos en Estados Unidos, vamos a hacer una nueva vida, y allá vamos a hacer una nueva vida, así que, tú vete por ese lado, llegó a una casa, y ahí la forzaron a, 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 eso es tráfico de personas, eso es human trafficking, mal dicho, tataya blanca, eso ya es un término en desuso, es la esclavitud del siglo, del siglo XXI, es la, es, es la trata, y bueno, es sobre ese tema, y la violencia de género, lo vamos a tener el día 25, en el consulado, y mañana en la película va a estar Flor Turcio, esta mujer, que platico que aquí, aquí la, aquí la, se dio con su historia, y va a estar, y la platico porque es un libro público, claro, no estoy aquí de chismoso, tengo la vida privada de alguien, ¿no?, ella misma, que no terminó de platicarlo, porque, pues, no estaba listo el libro todavía, exactamente, y aparte, pues, ella, yo creo que, se quebró, se quebró, exactamente, como lo supera, exactamente, ya no, ya no quisimos continuar, pues, por respeto también, ¿no?, porque, pues, imagínate nada más, toca, es un ejemplo, que, se puede salir de la oscuridad, si se puede salir de la oscuridad, se puede salir de donde ese mundo, a donde te obligan, sin tu voluntad, se puede salir, ahí está, ese es el ejemplo, y te digo, mañana se va a anunciar que se va a hacer esta película, de su vida, así que, bueno, va a ser fantástico, y aquí, aquí inició contigo, mi capi, así que, mañana, esperamos a todos, gracias a ti, que la, la trajiste, ¿no?, también, y Pedro, que la, que la, que la, que la recibió, y algo bien difícil, porque, pues, las, las personas que también has traído aquí, invitadas, no todos hablan, no todos se quieren abrir, no, es muy difícil, la verdad, este, entrevistar a este tipo de gente, así es, porque, pues, vienen con, una experiencia, una experiencia muy, muy, muy fea, muy fuerte, y, y, y ventilarla al aire, ¿no?, ahora con redes sociales, con el radio, y con miles de cosas, es fuerte, ¿no?, pero les agradecemos, que lo hagan, que lo hagan, la verdad, y bueno, ese ejemplo, es que, a partir de eso, ella tuvo una resolución favorable para tener un trabajo que tiene Estados Unidos, incluso, la, 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 no creo que va a pasar esta película, es, 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 va a ser Girón de Niebla, la película que va a presentar mañana, eh, vale la pena verla, va a estar subtitulada, si tiene usted a, a su amigo, su novio, su novia americana, pues, va a ver, eh, va a estar con subtitulos en inglés, para que pueda ver toda la gente, es gratuito, es en el CineCop, que es en downtown, en el centro de la ciudad de Orlando, es un cine muy, muy famoso, así, ahí va a ser a las seis en punto, nos vemos mañana, eh, con que digan que van de, de discusión, de bones, de crear mejor, allá les encontramos, el, el cupo es el Cine, es, lo que es ese límite, el cupo del cine, este, toda, es, esta en la Tuita, por ahí vamos a bajar un link, aquí, con la Mejor, para quien quiera reservar y todo eso, es gratis, totalmente gratuito, así que, ah, TikTok, y aparte, va a estar el, el súper actor, no?, y va a estar, así es, eh, 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 eh,ída Ben García Bichil, José Ángel Bichil, José Ángel Bichil, entonces, los invitamos a todos, es, eh, eh, vale la pena que, que actúan, es a series de tarde es mañana solo un día y bueno pues va a estar el actor va a estar la productora y va a gastar jueces y vamos a premiar a los fotometrajes ganadores que hay que digo yo no los vi no sé cuál va a ser el que gane no me han platicado nada antes y todo este tipo de verlos pero la verdad es que no hemos parado desde el día primero de noviembre hemos parado y no ahí estoy a seguirle hoy vemos vemos a las redes sociales yo creo que ahorita ya no puedes ocultar nada todo está público se ve el movimiento que trae de un lado para el otro y qué bueno la verdad por eso la gente yo no te respalda la gente te quiere es que todo lo que se está haciendo y lo que estás está logrando y no nada más con la gente sino que también con autoridades que se han estado trabajando se han ido moldeando y adaptándonos también a que sean un poco humanitarios y conscientes de cómo estaba un dato interesante para la gente que nos está viendo en redes sociales este hay una hay un segmento de mi visión con el que es compañero mío en las mañanas que es este lo que está pasando en la rueda central y él es el mayor de oficina y él nos dio el dato del sheriff nos dio el dato que es un saludo afectuoso a mi sheriff ahí es buen amigo que hay muy buena relación sí pero él dio un dato expresamente este lunes es jacob ruiz yo lo veo en las mañanas 6 de la mañana el programa así lo he visto sí que hay un dato muy importante que la violencia doméstica ha crecido bastante sea crítica y pues la respuesta es bien clara la gente tiene miedo de anunciar por que no tiene papeles porque pues imagínate nada más no por diferentes cosas entonces ojalá y concienticen a la gente de que bueno puedes marcar y preguntar y que no se te va a preguntar absolutamente nada es un estatus migratorio no así es la mayor parte de los condados así está hágalo con confianza denuncia a la policía lo que me dio que hay condados como el de por que no certifica que se niegan a certificar los documentados ya pedí la reunión con el sheriff voy a buscarlos porque ojalá y se logre algo positivo tiene que combatir el delito esa es la obligación de todos no combatir el delito combatir el crimen no no andar viendo papeles para quién quiere ver papeles hay un crimen del tamaño de una violación o de un abuso sexual caramba ahorita los papeles atiende su obligación no eso es lo de que hacer conciencia con todos y vamos a estar buscando pero efectivamente no se ola muy bien el sheriff que ha estado en prácticas para hacer la academia hispana del sheriff con él un saludo con mucho afecto que ya se hizo él se hizo con demis en su momento y estoy por reunirnos en horas este con mi amigo capitán torres amigo tú también el capitán torres que lo que apreciamos muchísimo ya estamos trabajando también con el sheriff mina para buscar también esa alianza y hacer otra vez esta academia hispana del sheriff la vamos a lograr otra vez a esta academia y fíjate que todas estas pinceladas que nos dices de que se hicieron cuando estabas tú me crean o no me crean aquí han ayudado han suavizado han suavizado la situación que suavizaron la situación como es de los dos consulados de colombia y me dijo que estamos trabajando juntos claudia también tiene la consul claudia acaba de llegar en un mes más que yo una mujer con mucha sensibilidad me gustó mucho lo que está haciendo ella también está saliendo hasta acerca de la gente de eso se trata y bueno lo que pasa es que si tienes la oportunidad de ver una autoridad aprovechala para decirle lo que vive tu comunidad claro entiendes hay veces que vas a ver autoridades para decirle mira por qué no tengo una misión comercial a México como el intercambio académico como UCF hay esas posibilidades de hacerlas pero cuando tienes alguna autoridad que puede influir en la confianza de tu comunidad es nuestra obligación hacerlo yo la verdad no me limito a eso voy y a eso vamos a estar buscando a las autoridades para que ayuden y a todos obviamente no pero bueno que sean conscientes que las personas que no tienen documentos son más vulnerables no son criminales son más vulnerables que el resto de las personas porque tienen un estatus que los diferencian a su diferencia de los demás por eso hay que atenderlos con mayor énfasis a los barbomados y eso es a lo que yo voy el estar con esas autoridades de repente dicen a ver espera que mira el consul de México Juan Salinas se preocupa por su comunidad y la comunidad está respondiendo que es algo bien importante así es entonces eso para ellos es algo sumamente importante y beneficia sin proponer también a los de Honduras, los de Guatemala, los de El Salvador que están ahí que están en la misma constitución que es lo que los nuestros y pues hablas yo hablo por los mexicanos pero obviamente van incluso todos los documentados los que tienen papeles o sea eso eso es una oportunidad que se hace por insisto por un gobierno de un gobierno como insisto el presidente Andrés Manuel Salvador que es cercano a la gente que informa todos los días que está trabajando muy cerca de la comunidad de un canciller capacitado preparado con experiencia y con una gran responsabilidad así que no podemos hacer aquí menos no y si tenemos tenemos la posibilidad de ver a una autoridad allí pues no podemos decirles este pues que bueno la administración con México que sí por supuesto que digamos de eso pero oiga mi comunidad aquí está sufriendo las atenciones o está siendo vulnerable y bueno eso es lo que digamos tenemos por seguro y por eso andamos recorriendo el estado y lo vamos a hacer con más énfasis también el próximo año que también vamos a hacer ya el programa de consulados móviles este año no sé por qué pero nada más un consulado móvil al mes vamos a buscar que sean los tres de semana tengamos el consulados móviles solo descansar cuando haya mantenimiento o sea eso es lo que vamos a buscar y vamos a con todo mi cap así que mañana nos esperamos en el cine y el consulado estoy ahí todos los días en las mañanas estoy llegando ocho y media al consulado ocho y media y bueno ahí estoy pendientazo de la gente lo que se ofrezca insisto no hay puertas para cuando quiera ver al consul no hay puertas puede pasar de la entrada del edificio hasta alucina que como ya les indicaba ya está en planta baja la puse en planta baja para ser más cercana bueno ese fue un detallazo es un detallazo muy bueno y la respuesta de la gente bueno sigue siendo increíble y te digo ya no se puede tapar absolutamente nada con las redes sociales con los medios todo se sabe y lo que se sabe es lo positivo de ti y lo que se está viendo tenemos una llamada de una gran seguidora tuya que te admira de allá de Crecen Siria adelante Lucy buenas tardes gracias por llamar es que me manda un mensaje en Whatsapp y me dice no interrumpo le digo no para nada adelante buenas tardes bien Lucy te extraño ya tengo dos días sin verte ya mañana lo solucionamos así es así es oye Lucy oye Lucy platícame no había nunca te he hecho una pregunta pero platícame en Crecen City cuando va el consul la gente como recibe los problemas que hay me imagino que en todos lados pero pero Crecen City pues es una está totalmente aislado de la ciudad no que es lo que escuchas que es lo que palpas que es lo que has visto que es lo que te dicen nuestros compatriotas no pues por eso llamé precisamente porque para que no nos digan y no nos cuenten apenas tuvimos controlado móvil el fin de semana pasado y el sábado y domingo y todo el personal estuvo trabajando aquí incansablemente atendiendo a todo a todas las personas que se presentaron con distintas y este y el consul llegó a acompañarnos el domingo y hizo sentir a todo el mundo muy muy apobachado muy contento se quedó a la comunidad muy contenta y más que nada por el nivel de servicio este nivel de servir a todos y nos quedamos muy contentos eso es algo bien importante cuando te vean se sientan como el papá y eso es bueno porque fíjate que el padre que nos recibió preguntarles no tienen esa confianza y se vean como intocables o sea ese acercamiento no lo tenía la gente cierto o no lucido no lo es cuando le estuvo comiendo con las muchachas estaban todas muy contentas y viéndole a todos y de hecho hoy lunes regresé al consulado porque teníamos la inauguración de la semana binacional de educación y el personal del consulado también me dijo que se sintieron muy consentidos por nuestra comunidad porque nuestras familias acá el ministerio guadalopano se preocuparon en preparar comida y todo porque los muchachos trabajan tarde y se toman pequeños turnos para trabajar todos los días entonces me dice que se sintieron muy consentidos también porque estaban ellos preocupándose por que el personal se alimentara así es y con toda razón muchas gracias seguidos de comer como no nuestro corte de chicharrón buenísima que no me tocaba esas yo le entre a unos agentes buenísimos que prepararon la verdad delicioso este como en méxico pero bueno y lucy es una líder de muchos años en el que es joven tiene mucho trabajando con el consulado ella fue de las promotoras que hubiese una manera de organización educativa en el consulado y hoy lamentablemente no se le involucró por eso yo la invité el lunes a que nos acompañara a las personas de la semana de educación a que platicara porque ella tiene el programa de paz comunitarias que ella trae un intercambio de maestros trae unos grupos de Guadalajara es súper dinámica activa bien interesante lo que hace ella así es es la persona natural para tener una labor educativa de méxico en estados unidos en orlando es lucy y bueno yo por eso la invité a última hora no le disculpa porque yo no sabía que no estaba quitada y que no la tenían considerada en la maternidad de educación educativa pero bueno eso ya pasó ya hay que ver para adelante y vamos a trabajar más cerca que nunca lucy claro así siempre con la visión por delante de servir a la comunidad y me siento siempre apoyada por ustedes así que seguimos ahora si no quiero interrumpir mucho así que los dejo para que alguien más pueda llamar y bienvenido de regreso desde la primera vez que me enteré que venía de regreso bienvenido a tu casa gracias lucy muchas gracias gracias lucy y bueno comparto tu pensar porque pues la verdad sí lucy estuvo totalmente también desconectada de aquí de los medios no sabíamos y volvemos a lo mismo no es un sentir es un puente es una este un imán no que usted tiene con la comunidad y eso es muy importante quizás pasa con personas como lucy que tienen la cercanía con la gente la confianza lucy es muy respetada en su comunidad es una figura si ella se lanza de cambiarte algo le va muy bien no no sé por qué no lo ha hecho pero si ella tiene un gran gallo por recomendar igual que leo en que igual y lo que merece es el total respaldo de su consulado para en todo lo que esté haciendo en las cosas poste está haciendo el año pasado ahí me quedé en su lugar de donde trabaja pero ahora es una iglesia impresionante con una apertura enorme bien organizado padre formidable un saludo al padre hiberto que nos atendió de maravilla además colombiano y ahorita también nos felicitó una colombiana hay que saludar a toda la comunidad colombiana el padre luís bueno eso fue una boda no sé tú recuerdas a un líder también que yo he vivido muchísimo a don barajas sí claro un señorón que luchó al lado de esas chaves él nos sigue mucho en las redes y su hijo también daniel barajas es un fenómeno ese chavo saludos a los barajas que la verdad estamos siempre nos apoyamos 50 años de casados cumplió con hilario y maría entonces cómo no iba a ir yo a esa celebración me invitó desde antes que yo fuera consul todo me invitó como amigo y fui con mucho gusto ahí estuvimos y ahí me encontré al padre luís que es también de colombia y también ahí con la guadalupana al frente o sea muy con todos los temas de méxico muy presentes nos pidió un consulado móvil ahí en guaneta así que bueno pues si vamos a estar cambiando te muertes a la líder que están ahí que están pendientes que hay que ir a verlos hay que salir no pues ahora uno quiere cerrar claro pero en la oficina ahí a ver así que saber lo que pasa por fuera exactamente bueno pues saludos para Lucy Valdivia que nos sintoniza hasta Crescent City y la gente de Carolina del Norte nuevamente manda otro saludo también la mandamos saludar acá a nuestro amigo Fidel allá en Carolina del Norte te manda saludos muchas gracias igualmente Fidel muchísimas gracias nos está sintonizando aquí y bueno le decimos a la gente que pues rápidamente la que está en las redes sociales que nos está viendo redes sociales a través de Consulmex pues que compartan este vídeo porque puede ser de utilidad no nada más para la gente que vive en la Florida Central y en los 54 condados claro o sea esto le puede servir a toda la gente que nos ve en los Estados Unidos es información bien importante me imagino que los teléfonos cambian con diferentes habilidades si ustedes el mismo lo tienen el nombre de Ciam el nombre de Ciam y acertes donde nos escucha donde nos vea acertes a su consulado ahí hay la obligación y hay la orden del presidente de la república y de canciller de Marcelo Ebrard de atenderlo y más en estos tiempos más en estos tiempos acerca de su consulado lo tienen que estar bien y si no repórtelo si lo tratan mal reporte eso hay que hacerlo también si algún día hay algo mal en los Estados Unidos dígalo ahí hay eso hay que hacerlo porque si no se entera de las cosas buenas o malas que pasan acá igual el canciller que está muy pendiente está atento está pendiente de la Guardia Mexicana permanentemente como nunca por eso yo nos invito a la gente que se acerque al consulado de donde le toca le corresponda y pueda pedir pues que le den los servicios que merece en todos los sentidos ahora te traigo el teléfono del Siam si no si porque nos consume mucha gente es una cosa bien curiosa del sur de la Florida nos consume bastante de Clearwater no se diga Carolina del Norte también y de me olvidó el pueblito de ahí de entre Florida y Atlanta de Atlanta ve ahí quiero arriba esta Sabana Georgia de este lado voy a buscarlo pero nos escribe mucha gente de ahí no se pierde el programa y nos da este como se llama pues mucho gusto la verdad porque mucha gente tiene interés en la información en todos esos temas de información mucha gente ha querido venirse a vivir a Orlando porque lo ven mas suave pero este les decimos que en diferentes estados en diferentes condados el whatsapp ese se llama para Orlando es el whatsapp del consulado de Orlando el mismo decíamos whatsapp ok vamos viene a ver espera y recordarles con estas chiquitas es el 407 308 2947 ese es el whatsapp del consulado de Orlando ahí se lo trae aquí Alberto lo trae de vivo lo traigo yo estamos ahí buscando mensajes dudas preguntas permanentemente eso lo acabamos de poner llegamos a la semana 407 308 2947 ese es por mensaje de texto y es una herramienta muy importante para la gente que nos esta viendo en facebook y nos estan este escuchando es una herramienta muy importante porque yo como comunicador aquí en la radio antes de que pusieras el whatsapp pues nos hace cuenta que éramos como un link de ustedes si yo se yo se entonces a cada rato en la noche y este paso y siempre pasa eh y que me agarraron y que ya te esta le van a deportar y que le van a poner esto y que no se que un abogado que bueno que tengan ese servicio esa buena idea de tener una herramienta donde la gente directamente bueno pues se comunica con ustedes y le contesta su respuesta exacto y cualquier duda que tengas el trámite para pasaporte que el trámite para 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 bodas nos llego un mensaje de una familia de de que llevan eh más de 20 años juntos en este país pero cuando se vinieron de México no se casaron entonces a quienes podemos casar entonces preguntaron los requisitos de de para casarse poder notariales también nos preguntan mucho entonces ahí la gente puede preguntar sus dudas y también hacer las denuncias que considere y eh claro este ahí podemos eh vincularlos para la protección si hay un problema de emergencia o un problema delicado eso solo es para Orlando eh para el consulado de México de Orlando para los 54 condados y el el otro número que estoy pidiendo están que es que lo cambiaron el número del 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 CIAM para no para dar el correcto que ese es un número de emergencias también para para que la gente en cualquier parte del país de Estados Unidos pueda llamar para eh pedir la asistencia consular y reporte cualquier emergencia desde luego si hay una emergencia al 9 de 11 ¿no? eso 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 tiene que ser lo de cajón pero y después llamar al consulado en en huracanes en cuando se es víctima de un crimen violento en cualquier circunstancia se puede hacer eh y si no pues en 520 a ver me voy a poner antes ahí está es un número muy muy pero muy importante para la gente que nos está sintonizando el de hoy y que nos está viendo es eso este saludos para todos ustedes gracias compartan este video la verdad compártanlo para que este ¿seguro? esto siga creciendo con este programa de radio aquí bien informativo y de mucho interés a ver el SIAM es el 520 623 7874 520 623 7874 es para todo el país en cualquier caso de emergencia del SIAM nos comunican a los consulos rapidísimo así dicen oye pasó esto en tal lugar y el SIAM sabe a qué consulado te toca o sea si fue algo por ejemplo en sabana igual le toca ahí le toca al de Atlanta o algo en las carolinas que toca al de Rale o sea que es efectivo es efectivo es un sistema lo acaban de modernizar es muy bueno cuando se reporta alguna emergencia o sea no es para hacer cita para consulado ni para pasaporte ni para mandíbulas es para reportar emergencias o consultas oye dices que tengo una cita de inmigración o de importe que me aconseja hacer y el SIAM te canaliza con tu consulado y te diga pero ese es otro tema que tenemos que tratar aquí que la gente nuestra le eche un poquito de gañitas cuando marcan hacer una cita o marcan ahí porque le sale una máquina y quieren que te contesten personalmente y te cuelgan pero el MEXITEL esa es para hacer citas esa no está en un consulado es un conmutador y ellos te dicen pues igual lo mismo donde está usted en Sabana pues le toca a usted al consulado de Atlanta vaya usted a tal cita a tal hora y ya eso es lo que hace MEXITEL nosotros lo que estamos haciendo es por supuesto nos revisamos por MEXITEL pero si no logra hacer la cita si no logra hacer la cita vaya usted al consulado no se detenga va a tratarse más va a ser una fila más larga si pero si le urge si tiene un problema no deje de ir al consulado lo tienen que atender en cualquier parte en cualquier lugar y se puede explicar a veces fallan las líneas o a veces la gente no sabe usar el link y demás nos pasa todo claro claro entonces bueno en caso de que tenga una emergencia vayase al consulado porque dice que no tiene cita vaya usted al consulado y lo tienen que atender si hay una emergencia pues mi consul el tiempo siempre nos traiciona pero ha habido mucho movimiento desde que he llegado demasiado movimiento se ve este aquí allá por allá y por aquí yo y bueno pues estamos felices y contentos y recordándole a la gente que tiene una invitación el día de hoy y el día de mañana así es para la clausura del cine así es el cine mañana el cine cop en el downtown de Orlando va a estar José Ángel Vichir la película de Escribos de Niebla la premiación de los cortometrajes y vamos a divertir mucho y vamos a poner el nombre de México en alto eso es mañana seis en punto en el cine cop y el 25 el lunes 25 va a ser el evento de empoderamiento de la mujer sobre el tema de violencia de género va a ser todo el día vamos a dar información trípticos folletos abogados va a ser una jornada muy importante para que cualquier caso que usted conozca vaya a informarse eso es lo importante y el fin de semana click water allá nos vemos los mediante el fin de semana sábado y domingo en Salón Girasol última preguntita de la señora Raquel pregúntale al cónsul que el día del pago van a estar abiertos y cerrados el día del pago Thanksgiving estamos que día se cierre vamos a dar nosotros nos regimos por el calendario americano entonces si hay vacaciones aquí estos días de asueto jueves y viernes va a estar cerrado ¿por qué? porque nos regimos por la guía de días de asueto de Estados Unidos no de México pero el whatsapp está abierto jueves 28 y viernes 29 y viernes 30 así es va a estar cerrado todos los días de asueto de Estados Unidos es igual jueves 28 y viernes 29 así que el día del pago Thanksgiving ahí vamos a estar bueno y gracias que preguntó si que bueno que bueno porque mucha gente de repente piensa que es día libre y piensan que tienen el calendario de México así es piensan que tienen el calendario de México y se dejan ir exacto no hay nada así es esa idea pero cualquier emergencia estamos en whatsapp cualquier emergencia está por supuesto al SIAM pendientes de la felicidad si hay una emergencia pues despedimos la transmisión en facebook live y bueno pues aquí también a través de euforia muchísimas gracias mi consul a ti mi capi querido muchísimas gracias nos vemos en el cine te agradezco que este si en este programa en este espacio la verdad muy querido y pues este la gente lo extrañaba y ahí esta la respuesta fabulosa gracias regresamos con la programación normal a través de la mejor PC40 bueno si es que han llegado hasta este punto quiere decir que ya han visto toda la entrevista la verdad como les había comentado ha sido una entrevista un poco larga pero la información ha sido realmente importante para todas las personas que viven aquí en la Florida y en realidad para todos los extranjeros que viven aquí en Estados Unidos nos enseña un poquito más de nuestros derechos que podemos tener como extranjeros yo ya me voy pero no sin antes volverlos a invitar que se suscriban al canal me regalen muchos likes y algo importante dos cosas denle un click a la campanita para que sepan cuando pongo videos nuevos y este video si lo tienen que compartir con todos sus amigos porque así nos enteramos un poquito más de nuestros derechos como extranjeros muchas gracias y nos vemos en un próximo video bye